No querí cantar ¡Adiós! Ya mi Cristo un danza de hilo No se va a ir para la pantalla De los ritmos de mentira De los ritmos de que entraba De mi Cristo de Haceneto ¡Adiós! 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 Soy una persona nueva Su palabra macho y de la verdad Su palabra macho y de la verdad Y su palabra macho y de la verdad Tú no lo conoces Te invito a que me da Para que te goces Te doy mis palabras Y es lo que te digo Yo te quiero asegurar Cauta de vida De que sufrirte Y su palabra macho y de la verdad Aunque no lo conoces Te invito a que me da Para que te goces Te doy mis palabras Y es lo que te digo Que te puedo asegurar Caída de vida de Jesucristo ¡Adiós! 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 Los ojos han, no quiero ver Los afligidos, están alegres Están alegres Los afligidos ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué poder de Cristo se está sintiendo?